Mientras la luna coqueta, duerme inspirada canción, se oye la voz del poeta, es el amor anfitrión. Noche, boneros y sol. Bohemios del mundo, unidos, que ya comienza Noche, Boneros y Sol. Este encuentro en donde ustedes y nosotros hemos ganado un espacio en donde nos damos cita noche a noche presentando lo más destacado del firmamento musical de México. Hoy me siento sumamente emocionado porque voy a presentar a ustedes, tengo el enorme privilegio de que la más reconocida institución musical de los años, digamos, la historia contemporánea, de la historia moderna de nuestro país ha escrito en letras de oro, tienen arreglos originales, de ahí han salido grandes voces, grandes músicos, grandes cantantes. Es sin lugar a duda una institución que es reconocida como la más importante agrupación de Big Band. Este género que nace a partir de Glenn Miller, por ejemplo, ustedes lo recordarán allá en los años de la Segunda Guerra Mundial, que tocaban jazz precisamente, swing y muchos otros géneros de la canción popular. Hoy presentamos a ustedes, fue la predilecta de Manzanero, fue la predilecta de todos los cantantes contemporáneos, Alex Sintek, Alex Lora, hasta Calimba, ¿no? Yo los he visto y siempre hacen algo novedoso. Hoy han preparado un programa de canciones románticas especialmente para ustedes. Me refiero a la Big Band Jazz de México, dirigida por nuestro querido y admirado Ernesto Ramos y los músicos de México que la conforman. ¡Adelante, maestro! ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Muy buenas noches, iero público. Estamos muy contentos de tener aquí a la Big Band Jazz de México. México en este gran programa, gracias a Rodrigo de la Cadena por la gran invitación, muy contento de estar, esto es Big Band Jazz de México y suena así. Big Band Jazz de México Bueno, estoy primero que todo viendo un espectáculo boquiabiertos, estamos todos aquí en la cueva porque realmente lo que acabamos de escuchar es nada más la entrada, pero ahora vamos a cambiar un poquito y como les anticipé en la introducción de este programa, vamos a escuchar canciones románticas y la Big Band Jazz de México ha preparado un arreglo muy especial de esta canción que dicen que nada más compuso Luis Demetrio, pero que después compartió, digamos, por decirlo de una manera diplomática, créditos con Pablo Beltrán Ruiz, que también era director de orquesta, probablemente ustedes lo recuerdan, El Millonario. Esta canción se llama ¿Quién será? Pero es tan importante que se ha grabado en Estados Unidos por algunos de los cantantes más talentosos. Se llama Sway en inglés. Vamos a escucharla con las voces e invitados de la Big Band Jazz de México. ¿Quién será? ¡Gracias! 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 No venimos a ser amigos, no venimos a hacer reuniones de sociedad o de té, ¿verdad? No, aquí no queremos hacer amigos, aquí venimos a presentar talento. Y ese talento que ustedes acaban de escuchar en la voz de Alfonso Alquisira, que nos ha interpretado quién será. Pero ahora el turno es a un compositor que nació en Guadalajara, Jalisco, 10 de enero de 1904. Se llamaba Gonzalo Curiel Barba y su canción más popular, La Bandera, de este compositor se la inspiró nada menos que la Bahía de Santa Lucía, que es el verdadero nombre de la Bahía de Acapulco, de la más popular. Ahí, él, cuando todavía no había construcciones y era prácticamente virgen, la playa, compuso esta canción que se llama Vereda Tropical, en la voz de la cantante de la Big Band Jazz de México, Carelli Esparza. ¡Adelante! ¡Gracias! Voy por la vereda tropical, la noche plena de querud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más sin olvidar jamás aquella noche junto al mar. Hoy, sólo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. ¡Gracias! 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 La tropica, hazlo de volver a mí, quiero besar su boca otra vez junto al mar. ¿Por qué se fue? No le dejas ir, ven a tropicar, hazlo de volver a mí, quiero besar su boca otra vez junto al mar. Oh, humedad tropica. Muchas gracias. ¿Qué manera de cambiar y de reemplazar la armonía tradicional por esta nueva...? Es que esto viene de la inteligencia del arreglista y el arreglista de esta canción que acabamos de escuchar que es Vereda Tropical es nada menos que el pianista de la orquesta que fue pianista de nuestro maestro manzanero, el maestro Miguel Villicaña Vamos a escuchar ahora otra sorpresa Este es un popurrí que ha preparado la Big Band Jazz de México Imagínense qué padre traer al estilo de las grandes bandas Pues música que nosotros cantamos como las baladas o los boleros A mí se me hace sensacional porque este giro, esta transición Yo creo que el jazz, el equivalente al jazz estadounidense para nosotros es el bolero y la canción romántica Si no me creen, escuchen este popurrí que hace homenaje al disco, al álbum Secretos que cantara Ya lo sabe José José Adelante ¡Gracias! 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 fijado, que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre tú y yo, y es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre tú y yo, imposible que podamos entendernos. Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas, si no quisiera ya nunca, volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la difícil prueba de tener amas, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, lágrimas, de dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas. Porque el sentimiento es humo y ceniza las palabras, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante mueve el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa. Porque el amor acaba. Porque el amor acaba. Porque el amor acaba. Anda y ve, te está esperando, anda y ve. Y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo duro, conmigo temesías en el aire. Volabas en callo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. No, o no, o no, no, o no, o no, conmigo temes conmigo. Y no, no hay enero conmigo, es o no. No hay enero conmigo, porque hasta veces me has llorado con un beso, Llorando de alegría y no de miedo y dudo que te pase igual que él. Igual con él, igual con él. Igual con él. Que vas a ser feliz, desprende con malicia tu pelo aprisionado, despójate de prisa de todo lo demás. Venga a correr mis manos por donde te estremeces, quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar. Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda y a cumplirte con mi amor a todo tu cuerpo. Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida. Es solo para amarte, necesito la vida. Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda y a cumplirte con mi amor a todo tu cuerpo. Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida. Es solo para amarte, necesito la vida. Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con él. Ahora, vamos a presentar a ustedes una canción de la compositora mexicana Emma Elena Valdelamar. Autora del Cheque en Blanco, Mil Besos y muchas canciones bellas. Esta se llama Mucho Corazón y dice, yo para querer no necesito una razón porque me sobra mucho, pero mucho corazón. ¡Adelante! Dice, encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes. En mi pasado preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar debes tenerse fe. Yo para querer no necesito una razón. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes. Esto es cariño, eso es cariño. De mi pasado pregunta es todo, que cómo fue, si antes de amar debes tenerse fe. Dar por un querer, la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Ya escucharon, notaron ustedes los cambios rítmicos, Los juegos que van intercalando en un juego de preguntas y respuestas O a veces en un duelo de embocaduras metálicas y maderas Que tiene esta sonora Big Band Jazz de México Ya escuchamos ese mucho corazón Y es otra concepción, es otra forma de identificar estas canciones nuestras Para que vean lo dúctil, lo maleable que es el bolero nuestro de cada día Ahora escucharemos en la interpretación de estos grandes artistas Otra canción escrita por una mujer Ya no es Emma Elena Ahora, tampoco es Consuelo ¿Quién falta? Pues hay muchas Pero yo creo que la más notable Fue la guanajuatense María Joaquina de la Portilla ¿Quién es María Joaquina de la Portilla? Bueno, María Griever Que adoptó el apellido de su esposo Que era americano y que se la llevó Desde muy jovencita Ahora la vamos a escuchar en un arreglo Que le ha dado un cambio radical A la forma tradicional de Júrame Vamos a escucharla En la interpretación de Carelli Adelante A la forma tradicional de Júrame Dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo El porqué de tu mirar me ha cautelado Cuando estoy cerca de ti Ya estoy contenta No quisiera que de nadie te acolgara Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona más Júrame Mírame Que aunque pase mucho tiempo Nunca olvidaré el momento Que yo te conocí Mírame Que no hay nada más profundo Mírame 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 Y hasta la locura, y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Bésame con un beso Enamorado como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quéreme, quéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Oh, 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 oh Muchas felicidades. Ahora ya hemos mencionado que Manzanero fue prácticamente el que apadrina a esta agrupación, a este ensamble. Manzanero no puede faltar en este programa, porque aquí siempre lo recordaremos a nuestro querido paisano. Y saludos a todo Yucatán. Vamos a presentar a ustedes Mía Aunque te liguen mañana otros brazos, no habrá quien sepa llorar. Tú nunca te olvides. Sigue siendo mía Aplausos Mía Mía Aunque tú vayas por otro camino Mía 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 Porque jamás Mía Dejarás de nombrarme Y cuando duermas sabrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque te ligue Mañana otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca lo olvides Tú sigues siendo mía Mía, aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca lo olvides Tú sigues siendo mía Mía, aunque con otro Contemples la noche Y de alegría hagas Hagas un derroche Nunca lo olvides Tú sigues siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas sabrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque te ligue Mañana otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca lo olvides Nunca lo olvides Tú sigues siendo mía Mía, sigue siendo siempre mía Mía, sigue siendo siempre mía Mía, sigue siendo siempre mía ¡Gracias! 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 Ahora sí, vaya que este ha sido un programa, pues, diferente, ¿no? No es porque no tengamos aquí la participación de muy notables y destacadas orquestas o grandes bandas. Simplemente es, yo creo que lo que hacen estos artistas, este toque único, este toque original, realmente es, pues, un agasajo a los sentidos. Por ello, el programa se nos ha ido, se nos ha escurrido como agua entre los dedos. Por ello, no quisiera yo dejar pasar la oportunidad de pedirles una canción más, menos Wiri Wiri y más Lara Lara Lara. Vamos, hasta Agustín está presente, me está llamando. Vamos a escuchar, para despedir este programa, una canción del gran compositor, el pintor musical de México, Pepe Guizar, autor de Sin Ti, un éxito maravilloso en las voces de los Panchos, y a partir de entonces no ha dejado de grabarse y de ser interpretada en todo el mundo. Ahora es la versión de la Big Band Jazz de México. Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti Sin ti No hay clemencia, mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar El quererte olvidar Sin ti Sin ti No hay clemencia, mi dolor No hay clemencia, mi dolor El quererte olvidar El quererte olvidar El quererte olvidar Sin ti Sin ti Sin ti No hay clemencia, mi dolor No hay clemencia, mi dolor No hay clemencia, mi dolor Es inútil vivir Es inútil vivir Es inútil vivir No hay clemencia, mi dolor No hay clemencia, mi dolor Los recomiendo Porque perderían Yo soy Rodrigo de la cadena Y aquí les dejo mi reputación Para que la hagan pedazos Y nos veremos muy pronto Hasta entonces Queridos amigos Buenas noches Mientras la luna coqueta Duerme inspirada canción Se oye la voz del poeta Es el amor anfitrión Noche, boneros y sol Noche, boneros y sol